Nieve en Barcelona, así vaticinan los animales granja nevadas este fin de semana. Volverá este fin de semana el frío y la nieve al país después de un carnaval con con un clima primaveral. Las temperaturas atípicas para el mes de febrero bajarán en picado y se prevé nieve en Barcelona y en los pueblos y ciudades de alrededor. Las temperaturas de las dos próximas semanas estarán muy por debajo de lo habitual en la próxima semana. No solo la meteorología indica este cambio en el tiempo sino que también lo predice el comportamiento distinto de los animales en el campo. Si a las 12 de la noche canta el gallo, en invierno nieva, dice el dicho. Y esto ha sucedido en las granjas en los últimos días. El frío intenso, las precipitaciones en buena parte de la península y baleares y nevadas marcarán el último fin de semana de febrero. Un mes que se despedirá con los días más fríes del invierno por la presencia de una depresión aislada en niveles altos, dana, y una masa de aire frío en niveles bajos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. El viernes y el sábado las precipitaciones afectarán al tercio occidental, litoral cantábrico. Pirineos, Cataluña, área del mar de Alborán y Baleares. Las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de 801.000 metros. Sin embargo, ambos días en zonas amplias de interior de la península predominarán los cielos poco nubosos. El domingo llegará una nueva entrada de aire ártico que dejará precipitaciones. En el tercio norte peninsular, de nieve en cotas bajas. Ese día se registrará un descenso acusado de las temperaturas. Tanto que habrá heladas en amplias zonas de interior peninsular. Las más intensas se producirán en la meseta norte y en zonas de montaña del centro y norte peninsular. Los termómetros, tanto las máximas como las mínimas, estarán en valores claramente por debajo de los valores habituales en estas fechas. De cara a la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, la EMET avisa de que se caracterizará por la presencia de la nueva masa de aire frío. Con precipitaciones en el tercio norte peninsular y Baleares, que podrían ser más intensas y persistentes en el nordeste peninsular. Y que serán en forma de nieve en cotas bajas. El viento soplará desde el norte y el más intenso llegará a la mitad de este peninsular y Baleares. Concierto en el Valle del Ebro y Tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, que perderá intensidad el miércoles.